¿Qué es el equipo de Salamanga? Con ganas de empezar la competición, de empezar ya los partidos de verdad en los que está todo en juego y esperemos demostrar en este primer partido de liga todo aquello que hemos estado trabajando durante la pretemporada y que van a ser puntos claves de cara a lo que será una temporada muy exigente y de gran dificultad. Con Fundación Albacete nos vamos a encontrar un equipo que se le da bien enfrentar a nosotros, de hecho la temporada pasada nos ganó las dos veces, tanto allí en Albacete como aquí en Cáceres. Por lo tanto es una de nuestras bestias negras, por así decirlo, va a ser un equipo muy complicado. Ha perdido a Sara Medina, una de sus mejores jugadoras, pero por contra ha fichado dos jugadoras de altísimo nivel, como son el caso de Leire y de la jugadora que viene del Sevilla, Amparito. Creo que es un equipo que mantiene el bloque de la temporada pasada y eso les va a dar un plus de conocimiento entre ellas. Han cambiado el cuerpo técnico, han fichado a Miquel Crespo, creo que les va a dar un aire fresco a ese equipo. Van a creer más en sus posibilidades y eso lo hace ser un rival muy, muy incómodo y muy duro. Creo que es un equipo que va a sorprender en esta temporada. Nosotros esperaremos por nuestra parte hacer un partido muy serio y que no estén cómodos en ningún momento, porque es un equipo que si está cómodo te hace muchísimo daño. Así que veremos un partido bastante entretenido aquí en Pinilla. Bueno, la clave es sacar un buen resultado. Ahora ya lo que cuenta no es jugar bien, mal o regular. Ahora ya sacar resultado es obtener la victoria, obtener puntos, meter goles. Esa es la máxima del fútbol, el fútbol de alto rendimiento. Por lo tanto, vamos a ir a hacer todo lo posible para quedarnos los puntos en casa. Y claves no hay otra que ser equipo, ser un club unido e ir todos en la misma dirección. Y a partir de ahí, las jugadoras que lo entiendan estarán en dinámica, a las que no, les costará más entrar. Eso es tan sencillo como así parece. Si conseguimos eso, que todas vayan en la misma dirección, creo que vamos a ser uno de los equipos más incómodos de la categoría. Y eso empieza ya por este sábado a las 12 contra el Fundación Albacete.